Música ¿Sabes cómo se construyeron nuestros campus Volador, Robledo y Del Río? La semilla de la sede Medellín como campus universitario fue el bloque 41 que hoy conocemos como edificio patrimonial y que fue construido en la década de los años 30. En 1934 el gobierno nacional le dio a Antioquia 200 mil pesos a cambio de esta edificación, las hectáreas que lo rodeaban, los emovientes, las aves de corral y el mobiliario para biblioteca y laboratorios. En 1940 el presidente Eduardo Santos Montejo asistió a la ceremonia de colocación de la primera piedra para construir el campus Robledo en los terrenos que el mismo gobierno donó. En 1944 se inaugura este campus en el marco del primer Congreso Nacional de Ingenieros. Posteriormente entre 1948 y 1951 se construyó el edificio llamado Cuerpo de Ciencias Biológicas que hoy conocemos como Bloque 11. Para 1955 el gran terreno que la universidad tenía en inmediaciones del Cerro El Volador se vio fragmentado por los desarrollos viales que buscaban conectar el norte con el sur de la ciudad, haciendo surgir el espacio donde ahora está ubicado el campus del río. Este es solo el inicio de nuestros campus, espera el próximo video y conoce cómo se terminó de consolidar este proyecto urbanístico que hoy cuenta con 10 espacios físicos en Antioquia. ¡Gracias!